Hola, soy el Chef Ariel y hoy con La Torre asamos una entraña rellena a la parrilla que vamos a maridar con un Cabernet Savignon de Casillero del Diablo. Tener todo organizado, los ingredientes, un buen fuego y sobre todo el vino es casi sagrado. Ese ruido es el que me da la bendición para maridar eternamente este momento. Recordá, viernes, sábados y domingos en La Torre descuento el 20% en vino.